Pero ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer la industria? ¿Qué va a hacer el sector agropecuario para todos juntos cuidar el agua? Porque insisto, no se trata de sacar más agua, no se trata de acabarnos la última gota de Cerro Prieto, no se trata de triplicar los ductos del cuchillo. La pregunta es, ¿cómo hacemos más eficiente su consumo? Es una paradoja, es una ironía que siendo Nuevo León un estado semidesértico, sea el estado que más consume agua de México, más que Tabasco y Chiapas, donde sale a borbotones. Es inadmisible que consumamos más que el promedio mundial, más que el promedio del país. Vayan a ver León, Saltillo, Torreón. El consumo es entre 90 y 120 litros diarios por persona. En esta ciudad semidesértica, el promedio del Neolonés del Regio es de 160 litros, casi el doble. ¿Por qué la diferencia?